En Viña del Mario Alparaíso tuvimos un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 2 y una máxima de 20 grados. Para este sábado se espera un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 15 grados y una máxima de 20. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 11 y una máxima de 27 grados. Este sábado esperan un día nublado variando a novosidad parcial, con 13 grados de mínima y una máxima de 25. El Machi y Olmué tuvieron un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 11 grados y una máxima de 26. Para este sábado esperan un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 15 y una máxima de 27 grados. Quillote y La Calera tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 14 y una máxima de 31 grados. Este sábado esperan un día con nubosidad parcial, con una mínima de 14 y una máxima de 27 grados San Felipe y los Andes tuvieron un día con nubosidad parcial, con una mínima de 13 y una máxima de 35 grados Para este sábado esperan un día con nubosidad parcial, con una mínima de 13 y una máxima de 30 grados En Santiago tuvieron un día con nubosidad parcial, con una mínima de 16 y una máxima de 32 grados Este sábado espera un día con novedad parcial, con una mínima de 15 y una máxima de 29 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 14 de enero es de 22.334 pesos. La UTM del mes de enero es de 39.138 pesos, el dólar 500 pesos.